Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo webinar de capacitación. Hoy estamos con Maxi Sanmarco, algunos ya por ahí lo conocen, de otros webinars que estuvo dictando. Nos va a estar brindando un webinar de la tecnología WeSense, para que la conozcan, para que tengan un poco de idea de qué significa y de qué estamos hablando. Bienvenido Maxi, para el que no lo conocen, Maxi es el encargado de todos los trainings de Latinoamérica, así que bueno, la persona más que capacitada para dar este webinar el día de hoy. Bienvenido Maxi, buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias Franco por la introducción. Buen día a todos. Lo que les voy a presentar es un poquito lo que es la tecnología WeSense para que conozcan cuáles son las prestaciones, cuál es el alcance de este nuevo segmento que tenemos en DAWA, que apunta a que tengamos tecnologías de inteligencia artificial al alcance de la mano. Vamos a hacer un recorrido un poquito en cuáles son las prestaciones que podemos encontrar, qué tipo de inteligencia vamos a poder implementar y de qué manera, algunos ejemplos. Y vamos a comenzar con lo que es el fundamento de WeSense. WeSense, dentro de las líneas de DAWA, es un segmento que está orientado a lo que es S&B. Esto está bien marcado para pequeños y medianos proyectos. Y después también lo que tenemos es una línea llamada WeSense, que está orientada para lo que es el segmento proyecto de mayor envergadura. Pero en este caso, para lo que es WeSense, vamos a hablar que tenemos inteligencia, todo lo que es reconocimiento facial, tenemos lo que es detección de humanos y vehículos. Es inclusivo porque no necesariamente tenemos que reemplazar todos los equipos, sino que podemos reemplazar la parte de, por ejemplo, una grabadora únicamente. Y ya con reemplazar la grabadora, automáticamente le podríamos dar la inteligencia a un canal que no lo tenga. Entonces, de esa manera, se puede decir que podemos incluir a los equipos más antiguos en este tipo nuevo de inteligencia artificial y de reconocimiento de objetivos en especial. Después es bastante simple porque simplemente activando uno o dos botones ya estamos utilizando este tipo de inteligencia rápidamente. Vamos a ver que simplemente activando un botón que dice Enable en la parte de inteligencia artificial dentro de la grabadora, por ejemplo, ya va a estar funcionando. No necesitan mucho conocimiento. No es algo complicado como para que no le tengan miedo de implementarlo, sobre todo si no conocen tanto los equipos de DAWI y piensan que puede llegar a ser algo engorroso. La verdad es que es bastante amigable con el usuario. Acá apuntamos por qué nace este tipo de solución, este tipo de tecnología, principalmente dentro de ciertas preocupaciones del usuario, que son sistemas, dentro de los sistemas CCTV hay algunas problemáticas que encontramos frecuentemente y esto se basa principalmente en lo que era la vieja detección por movimiento. Cuando ustedes instalaban un sistema con la detección de movimiento convencional, lo que podía llegar a pasar era por más allá de que hagamos la calibración, la configuración lo más precisa posible, le pongamos la sensibilidad lo más preciso posible, el umbral también. Había veces que había ciertas situaciones que disparaban de todas maneras la alarma de movimiento, la detección por movimiento, cuando no había nada que realmente nos llamara la atención. Esto podía ser por quizás algún animal que pase dentro de la escena, por las hojas de los árboles y el movimiento del viento. Un cambio brusco en la iluminación, por ejemplo, ahí pueden poner lo que es un trueno, un relámpago, más que nada, porque básicamente lo que la cámara detecta es un cambio en la imagen, un cambio en los píxeles. Entonces cualquier cambio brusco de luz se representa un cambio en los píxeles y básicamente lo toma como un movimiento. Lo mismo con todo lo que son los insectos, cualquier cosa que se ponga delante de la cámara y va a ser dictado por un movimiento. Todo esto lleva a que empecemos a tener muchas falsas alarmas molestas, si tenemos algún lugar crítico donde sabemos que esa cámara ya recibimos varias falsas alarmas, por ejemplo, una cámara de un depósito de un cliente donde sabemos que de noche pasan insectos por adelante y por más que nosotros hagamos mantenimientos preventivos y lo limpiemos, el problema persiste y después de un tiempo el cliente cuando empieza a recibir tantas falsas alarmas, tantos mensajes de esa cámara, le deja prestar atención. Y ahí sí tenemos un problema de seguridad, porque cuando realmente necesitemos ocurra un siniestro o algún tipo de problema, ahí quizás se pase por alto. Entonces esto es lo que tratamos de resolver. Como sabemos, en los sistemas de CCTV es muy difícil de prevenir el peligro de antemano, es una de las cosas que ya sabemos dentro de lo que es seguridad, que la cámara no sirve para prevenir, sino para después ver lo que pasó, o en todo caso, con las nuevas tecnologías que ahora les vamos a poder presentar, poder realizar algún tipo de disoción activa. De esta manera vamos a tener algunas herramientas para al menos alertar a la persona que está siendo grabada, está siendo monitoreada, ha sido detectada, y hacer alguna suerte de disoción activa de esta manera. Si por los problemas iniciales que nosotros hablamos, en los que cada movimiento lleva una alarma, y tenemos muchas falsas alarmas, originada por estos, por animales, por cambio de luz, por las hojas de los árboles, etc. También lo que vamos a hacer es, primero, se va a grabar mucho espacio en disco, porque generalmente esto va de la mano con grabación por movimiento, y también a la hora de buscar dentro de esas grabaciones, se va a hacer bastante complicado, porque no es fácil, si nosotros estamos buscando algo en cuestión, empezar a ver que tenemos una gran cantidad de grabaciones, porque tenemos mucha grabación innecesaria que no nos es relevante. Entonces, en ese sentido, son varios los problemas que conlleva el sistema de CCTV convencional. También un miedo a la privacidad. Acá hablamos mucho, vamos a comentar que tenemos ciertos certificados, bien orientados a lo que es la protección de los datos, tanto de manera americana como de manera europea, y en todas estas seis problemáticas es la que esperamos resolver ahora con lo que les voy a presentar. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos en el usuario, en la tecnología Wysense? Primero, lo que vamos a hacer es, vamos a tener predicción precisa antes de un evento, la tasa de falsas alarmas es de menos de un por ciento, cómo se reduce drásticamente las falsas alarmas, la edición activa durante un evento, el tiempo de recepción de alarma es de menos de un segundo, y esto apunta a que hay una cámara especial, que ahora la vamos a ver, que podemos tener una sirene y una luz blanca incorporada, y que todo el proceso de detección, prendido de luz, prendido de sirene, recepción de mensaje, tarda menos de un segundo. Entonces, es bastante efectiva. Búsqueda rápida de objetivos después de un evento, se mejora la eficiencia hasta un 98% de efectividad, en el sentido de que, comparándola con la detección por movimiento convencional, y podemos hacer un ahorro de almacenamiento que garantiza detalles, ahorrando ancho de banda hasta un 50%. Esto es porque hay una nueva codificación, llamada codificación AI, que nos permite guardar buenos detalles en las personas y en los vehículos, resignando detalle en todo lo que es el fondo. Si nuestro interés es realmente las personas y vehículos, esta codificación nueva va a ser de las mejores y más importantes, porque nos van a permitir ahorrar ancho de banda, almacenamiento, manteniendo el foco en el objetivo en cuestión. Y, por último, todo lo que es la protección de prioridad y defensa de contraataques, certificados TV y VL, son estándares internacionales en lo que es en América y en Europa, que hablan de la protección de los datos, de la protección de la privacidad, de que toda su información no va a ser compartida, va a ser mantenida dentro de su equipo y va a ser propia de ustedes. Dentro de lo que es Wysense, la primera inteligencia puntual que vamos a hablar es SMD+. SMD+, puntualmente, apunta a nosotros poder detectar personas y o vehículos. Pueden ser uno de los objetivos o puede ser ambos. Y esto viene a reemplazar a lo que es detección por movimiento. Como pueden ver, a la izquierda es simplemente un botón para habilitar. Ustedes van a la parte de ahí, que es inteligencia artificial, dentro de los parámetros SMD, y ahí ya tienen a la derecha lo que es canales. Ahí pueden elegir uno, o pueden elegir todos, como es detección por movimiento convencional. Ustedes siempre podrían elegir todos los canales para hacerlo. En este caso es lo mismo, no es una inteligencia que le requiere mucho procesador a la gradora o a la cámara. Entonces, en el caso de la gradora, ustedes le pueden otorgar esta inteligencia a todos los canales. Directamente, independientemente, si la cámara es inteligente o no. Apretan a Enable, Activar. Luego le dicen qué tipo de objetivo es, si es humano o vehículo, y ya ahí automáticamente está funcionando. Y una de las características que tiene esto es que funciona en toda la escena, directamente. Y podemos empezar a filtrar todo este tipo de alarmas de las hojas de los árboles, los animales, los insectos, los cambios bruscos de luz, etc. Y únicamente vamos a recibir alarmas de movimiento originadas por personas y o vehículos, según la configuración que yo le haya hecho. La segunda inteligencia también es que está incluida dentro de la línea Wysense, es protección perimetral. Dentro de lo que es protección perimetral, acá sí ya es un poco más de recurso para la gradora empezar a implementarlo. Si la cámara ya tiene esta inteligencia, si la cámara es una cámara IP de la línea Wysense, ya vamos a encontrar que tiene esta inteligencia y el recurso lo va a utilizar la misma cámara, no va a necesitar la gradadora para hacerlo. Pero en el caso de cámaras, por ejemplo, analógicas o cámaras IP sin inteligencia, en este caso, ahí sí la gradadora va a tener que implementar esta regla puntual, y le consume más recurso, por lo que la cantidad es limitada, de cantidad de canales. Vamos a poder ver que podemos encontrar dos canales, cuatro canales, según los modelos, y eso es lo máximo que le va a poder permitir dar la grabadora a las cámaras. Si después tenemos cámaras que ya tienen inteligencia, obviamente vamos a poder tener mayor cantidad de canales con protección perimetral. Entonces, ¿cuál es el fundamento de protección perimetral? Básicamente, lo que es la detección de personas y vehículos, pero un lugar determinado. Así que nuestra acción sea focalizada en un lugar. ¿Y cómo se va a hacer? A través de cruces de línea o zona de intrusión. Si ustedes ya trabajan en agua, frecuentemente, y trabajan en algún tipo de inteligencia básica llamada IBS, el fundamento es el mismo, y lo único que cambiamos es por qué es disparado. Va a ser disparado por personas y o vehículos, en este caso. Entonces lo hacemos de nuevo mucho más preciso y reducimos las falsas alarmas de nuevo a menos del 1% con respecto a todos los factores que mencionamos antes que eran las problemáticas para la detección por movimiento normal. Entonces, si tenemos un sector en particular donde nosotros queremos hacer foco, y esto es muy común, por ejemplo, protección perimetral, un paredón, ponemos un cruce de línea a lo largo de ese paredón, y cuando lo cruce una persona, automáticamente se va a disparar una alarma. Sin importar si en ese paredón puede estar cerca de árboles, que los árboles, las ramas se mueven y el viento hace que se mueven las hojas y representa movimiento dentro de la escena, no importa por qué, igualmente, únicamente se va a disparar por personas. Siempre y cuando tenga visión, ¿no? Esa es una de las cosas importantes. Entonces, inteligencia se basa en si tiene buena visión o no. Entonces, diferencias entre protección perimetral y SME Plus. Primero, dentro de los que son los canales soportados y, entre paréntesis, para inteligencia de backend, backend se le llama a las grabadoras, frontend sería en las cámaras. Entonces, inteligencia desde las grabadoras. Para protección perimetral, como les comenté recién, es a varios canales, dependiendo del equipo y dependiendo si las cámaras tienen esta inteligencia o no. Y para SME Plus sí, es para todos los canales, independientemente si la cámara es inteligente o no. En lo que es configuración, en protección perimetral dibujamos una regla de instrucción, un cruce de línea. Es bastante sencilla, igual la configuración, la verdad que dibujar una línea son... son dos clics y después especificarles qué hacer con esa línea serán cuatro o cinco clics más. Básicamente, ustedes les dicen en qué dirección es, qué quieren que haga una vez que se dispare, que se grabe el canal, que se dispare una salida de relé, que se mande un mail, etc. Y ya está configurado, básicamente. En el caso de SME Plus, es más simple aún y se habilita con un solo botón. Y escenarios de aplicación en lo que es protección perimetral es aplicable a áreas específicas, especialmente lugares donde necesiten algún tipo de atención. Y en SME Plus es en toda la escena por defecto. Si no, una vez que la activan, ya en todo el campo de edición de la cámara va a estar funcionando esta detección de personas y vehículos. Dentro de lo que es la línea WiSense también tenemos otra inteligencia muy, muy importante que es la detección facial. En el caso de la detección facial, esto significa que básicamente la cámara va a captar un rostro de una persona en su campo de edición, lo va a tomar un portarretrato y lo va a guardar junto con metadata adicional. La metadata es si quieren información que está adjuntada al rostro. Por ejemplo, género de la persona, si es hombre o mujer, un rango etario aproximado, si es joven, si es adulto, si es mayor, la expresión, si está triste, si está calmado, si está feliz, si lleva anteojos, si tiene bigote, si tiene barba o si está utilizando y esto sí es muy importante en tiempos ahora de pandemia, en normalidad, podemos tener una alerta de si lleva mascarilla, barbijo o no, pero vamos a poder filtrar por todas las personas, por ejemplo, que entran a un comercio que tienen el barbijo puesto o no. Entonces, todo esto es información que está adosada al rostro. Cuando la cámara detecta un rostro, ya le adosa toda esta información. Pero hasta acá no hacemos ningún tipo de comparación, no es reconocimiento, es simplemente detección. Para lo que es la detección, necesitamos al menos 30 por 30 píxeles, hasta un 98% de precisión, admite hasta 12 imágenes por segundo de detección, y hasta 6 tipos de atributos faciales. Ahora pasamos al siguiente nivel, y el siguiente nivel sí es reconocimiento facial. Reconocimiento facial significa que ese rostro que me envía la cámara, que tiene la cámara, con los datos adicionales que les comenté recién, lo va a comparar con una base de datos. Esta base de datos puede estar en la grabadora, o podría estar en la misma cámara, pero en el caso de Weissens no. Sepan que existen cámaras que hacen directamente ellas mismas el reconocimiento facial, ponen directamente la base de datos en la tarjeta SD, y ya puede hacer reconocimiento facial por sí sola, pero son cámaras de mayor envergadura para proyectos más grandes. Para lo que es el segmento SMB y para lo que es la línea Weissens, la idea es que podamos tener precios mucho más accesibles y sea una solución no tan cara, y entonces acá el reconocimiento facial no lo hace la cámara, sino lo hacemos desde la grabadora. En la grabadora va a haber una base de datos, y la cámara lo que va a hacer es captar el rostro, darle todo lo que es la metadata también, adjuntarlo a ese rostro y enviarlo contra la grabadora. La grabadora lo que va a hacer es compararlo uno a uno, básicamente se hace un modelado al rostro, se hace un diagrama de puntos y después entre rostro y rostro comparan los puntos en qué posición está y en base a las similitudes que tienen entre esos puntos le van a dar un porcentaje de similitud. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver que encontró a alguien, pongámosle aquí Juan Pérez, con un porcentaje de similitudes de 90%. ¿En qué va a variar esos porcentajes de similitud cuando los compare con la base de datos? Son varios factores. Primero es que también está cargada la foto en la base de datos, la foto original contra lo que compara la cámara, que es una imagen que está bien de frente, si tiene buena iluminación, si no está muy alejado del... O sea, si no se ve muy lejos la imagen, el rostro de la persona en la foto, ¿Sí? Todo ese tipo de cosas después va a alterar frente a lo que la cámara capte y después le envíe la gradora, porque básicamente si son muy diferentes las imágenes, los contextos, las situaciones, las escenas, seguramente no estén dentro de un 90%, 95% de efectividad y les puede hacer un poquito más bajo. Entonces, ahí es importante que ustedes tengan en cuenta que el reconocimiento facial no es que funcione en cualquier lugar, de cualquier manera, sino que ustedes tienen que respetar ciertos parámetros de iluminación, distancia, donde hacemos el reconocimiento para que nosotros tengamos la mejor calidad dentro de la imagen que podamos captar, del rostro que podamos captar y después que lo comparemos contra la base de datos. Esto también, si queremos empezar a implementar reconocimiento facial, pero mi escena no es la ideal, también tengo una herramienta para hacerlo más flexible. Dentro de lo que es la configuración del reconocimiento facial, yo le puedo decir que en vez de que el mínimo para que me reconozca un rostro sea, por ejemplo, un 90%, un 85%, que sea 75%. Ahí va a ser más flexible si los rostros son muy diferentes en el ambiente, por ejemplo, la cámara capta un ambiente que es medio oscuro y en la base de datos los rostros son mucho más claros, tienen más brillo la imagen, mejor calidad básicamente. Quizás lo reconozca igual, pero les brinde un porcentaje de 78%, 80% de similitud y ahí ustedes van a poder ser más flexibles pero seguramente en algún momento quizás pase de largo una falsa lectura y en algún momento se equivoque porque estamos siendo más flexibles en la rigurosidad del reconocimiento. Pero se puede adaptar dependiendo de su situación si no es tan amigable o no. Acá sí, para lo que es el reconocimiento necesitamos mayor cantidad de píxeles y el doble que en detección por movimiento, hasta un 95% de predicción en reconocimiento facial y la velocidad del reconocimiento es de menos de un segundo si es algo muy 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 rápido. Tenemos varias bases de datos que podemos configurar dentro del reconocimiento facial porque básicamente esto lo compara contra una base de datos y yo puedo tener bases de datos de listas negras, clientes VIP, dentro de una empresa por ejemplo puedo tener diferentes grupos, por ejemplo, personal de mantenimiento, personal de administración, personal de ventas, lo que yo quiera y poder después filtrar y buscar grabaciones por cada una de estas bases de datos o crear alertas específicas por cada una de estas bases de datos. Por ejemplo, cuando detecte alguien en la lista negra que me dispare una alarma. Ese tipo de cosas podemos hacer y por eso son muy útiles las bases de datos. En el modo común detectamos una persona y la reconoce y nos avisa que ha sido captada y después también tenemos un modo extraño muy importante que cuando detecta una persona que no está en ninguna base de datos lo que va a hacer es nos va a avisar con una alarma que es un extraño. Esto es muy útil por ejemplo para sectores de prohibido el acceso a personas ajenas a nuestra empresa. Entonces, siempre que pasen personas de mi empresa no va a pasar nada pero si alguien ingresa que no está autorizado automáticamente lo vamos a recibir una alerta como que es un extraño y que no está dentro de la base de datos. Entonces, tenemos una herramienta más para poder tener mayor seguridad. Todo esto se puede también complementar con unas herramientas muy interesantes dentro de unas cámaras llamadas de disuasión activa que lo que van a tener luz blanca y sirena ya incorporada dentro de la misma cámara y podemos hacer que éstas se activen cuando detecta una persona y o un vehículo. Entonces, por ejemplo, yo creo una regla de que les digo que cuando me detecta una persona en el patio trasero de mi residencia después de las 10 de la noche automáticamente me prenda la luz, me ilumine el patio, me haga sonar una sirena que me avise a mí a todos los vecinos si yo no llego a estar y que también si no estoy me mande un mensaje a mi celular. ¿Cómo manda mensaje? Por una tecnología que ustedes ya conocen, P2P, escanean un código QR y agregan la grabadora, agregan la cámara y ya si le tienen salida internet la van a poder ver, la van a poder monitorear y van a poder recibir los mensajes de alerta. Muy importante de esto, sobre todo de los mensajes, es que cuando ustedes reciban el mensaje de este tipo de inteligencia de personas y vehículos llamada SMD Plus o Protección Perimetral, les va a decir en el mensaje, ese mensaje PUS como reciben un WhatsApp, que hubo una detección por movimiento y que le originó, en este caso un humano. Entonces ya ustedes antes de abrir el mensaje ya van a saber que hay una persona que fue detectada en el patio. Entonces, todo este proceso de captar la persona, prender la luz, prender la sirena y enviar el mensaje tarda menos de un segundo. Así que es muy, muy, muy rápido todo el sistema y la detección y cómo funciona. Obviamente, esto en realidad, la parte de la detección, sirena y luz va a ser inmediata. Ahora, después el mensaje realmente va a depender de su conexión, si tenemos buena conexión, si tienen el celular en ese momento o no. Pero, si todo estaría en las condiciones perfectas, obviamente, sí tardaría menos de un segundo. después tenemos lo que es la búsqueda rápida de objetivos después de un evento llamado SMD Plus, en este caso, y volvemos a lo que hablamos de detección de personas, detección de vehículos y la detección por movimiento convencional. Este resultado, esto es la interfaz a la derecha de lo que es la interfaz de grabación del agua cuando uno busca grabaciones y en amarillo podríamos estar representando lo que es detección por movimiento convencional. Entonces, en esta escena, probablemente en esta franja horaria, como ven, hay hojas de los árboles y hay árboles a los alrededores y probablemente el viento las mueva frecuentemente, entonces, se graba constantemente, casi. Esta es una de las falencias de detección por movimiento convencional. Entonces, si nosotros reemplazamos esto y filtramos por personas y vehículos, vamos a ver que los objetivos van a ser mucho más fáciles de encontrar y la información a la que queremos llegar nos va a tomar mucho menos tiempo. Que esto, el tiempo, obviamente, es una de las cosas más valiosas que tenemos y si el instalador que va a recuperar información perde menos tiempo y puede seguir haciendo su trabajo e ir a otro cliente o si el mismo cliente final está buscando algo especial y en vez de tardar una hora en encontrar lo que quiere tarda 15 minutos, seguramente va a apreciar mucho más el sistema. Entonces, esto es algo realmente importante. Obviamente, acá puede estar un poco más exagerado o menos exagerado, pero realmente dentro de una escena donde ustedes tengan mucho movimiento que no sea por personas y vehículos, va a ser algo que les va a servir increíblemente. Porque únicamente nos vamos a enfocar en las personas o en los vehículos. Y también tenemos otra alternativa de búsqueda que se llama búsqueda inteligente, Smart Search y podemos buscar por IBS, en el caso de la protección perimetral. Dentro de lo que es este tipo de búsqueda, yo puedo decirle que me filtre por humanos y o vehículos y hacer la búsqueda. Entonces, cualquier tipo de objetivo que haya sido captado por nuestras reglas, las reglas eran cruce de línea y zona de intrusión, vamos a tener un resultado ahí en pantalla, como podéis ver en la parte inferior. La ventaja y la mejora encima, sobre todo, incluso comparándolo con la anterior que vimos recién, es que esta directamente ya me muestra los portarretratos de los objetivos. No es lo mismo andar cliqueando en esta anterior y volvemos acá, entre cada uno de los segmentos para ver dónde está el objetivo que queremos, que directamente en el resultado ver un portarretrato de la persona y buscar rápidamente cuál es el que estoy buscando. Si yo sé que, no sé, por ejemplo, tiene una campera roja y es una persona con pelo largo de color negro, la voy a poder encontrar mucho más fácil entre todas las personas que haya captado. O si estoy buscando un vehículo, si es un vehículo de marca X, de color rojo tipo Sedan, entre todos los portarretratos lo voy a encontrar rápidamente, le hago doble clic y ya puedo ver el video. Entonces, ahí voy a tardar incluso menos tiempo en encontrar el objetivo en cuestión. Y acá pueden ver un pequeño video, vamos a pararlo, así lo explico un poquito, en que nosotros podemos hacer búsquedas por imagen dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestras grabaciones para que me diga si esa persona estuvo dentro de mi lugar o no, dentro de donde estén instaladas mis cámaras o no. Entonces, yo puedo buscar dentro de la librería de rostros o puedo subir una foto directamente, importada de otro lado, por ejemplo, vengo con un pendrive de cargar una foto y ahí le digo que lo busque en algún canal, en una franja de horario y un porcentaje de similitud. Entonces, dentro del reconocimiento facial hacemos la búsqueda inteligente que es el rostro que cargamos, que me lo busque en ese canal y me va a dar el resultado con diferentes resultados. Ven que ahí, en este caso, tenemos una muy buena imagen de base y esta, la que vemos a la izquierda, son las imágenes que fue captada de la cámara. Como ven, hay diferentes condiciones de luz y por esas diferentes condiciones de luz y por las distancias y en el primer caso, por ejemplo, está más cerca, está puesto con anteojos que es de la misma manera que aparece en la base de datos, entonces les da un 97% de efectividad. Contrario es los otros dos que apareció la persona sin anteojos, que es diferente a la imagen con la que está buscando. Dije base de datos, pero en realidad esta es una imagen que cargamos nosotros recién, pero ahora mismo. Y acá, como está sin anteojos, hay una pequeña diferencia, entonces en vez de ser 97%, es 87%, pero igual es reconocido. Por más que haya un cambio en la persona, es reconocido. también como les comenté cuando hablamos un poquito de detección facial, les comenté que estos rostros iban adjuntados información adicional al rostro y una de las ventajas de todo esto es que nosotros podamos buscar por estas características y podamos filtrar por este tipo de características a la hora de querer buscar un objetivo. Por ejemplo, como pueden ver, especificamos un canal, ponemos, especificamos un rango horario y le decimos que me busque todas las personas masculinas, jóvenes, que usan anteojos y que tienen barrijo puesto. Entonces, le doy Smart Search y ahí me va a brindar todo este resultado que vemos a la derecha con los portarretratos de las personas, la metadata en cuestión a la derecha y ahí rápidamente voy a hacer doble click en alguna en la que es de interés mío y voy a poder ver el video de cuando fue captado. En lo que es codificación inteligente, codificación ya teníamos una base hoy en día que es HO65. HO65 nos permite también ahorrar ancho de banda y almacenamiento comparado con lo que era HO64, que fue una mejora en nuestros códecs de compresión de video y HO65 se basaba en el fundamento que se concentraba donde encontraba movimiento y en lo que no tenía movimiento lo guardaba con menor calidad. Lo comprimía de una manera más efectiva si quiere decirlo, para hacerlo simple de entender. Entonces, de esta manera todo lo que era estático, todo lo que es el fondo que no tenía movimiento lo comprimía y lo dejaba con menor calidad y donde había movimiento lo separaba y tenía mayor detalle. En el caso de la codificación inteligente, que es la nueva codificación que aparece justamente con estos nuevos algoritmos de aprendizaje profundo, detección personas y vehículos, vamos a poder enfocarnos en las personas y vehículos y ellos guardarlos con la mejor calidad posible y el resto, sea estático o sea movimiento, como no es persona ni vehículo, los va a grabar con menor calidad, más comprimidos y de esta manera van a ocupar menos espacio. Entonces, una comparación muy simple para que puedan ver como a la derecha con la codificación ahí, podemos ver que la imagen de la persona tiene mejor calidad y el resto aparece como si fuera más blureado. Distinto es con H6.5 que ahí aparece directamente todo borroso. Esto igual tengan en cuenta que va a depender mucho de su escena. Depende si ustedes se quieren enfocar en personas y vehículos o no, no todas las cámaras están apuntadas a que detecten ese tipo de objetivos, algunas simplemente son panorámicas y quieren ver todo el sector, entonces ahí no les serviría nada esto, deberían seguir manteniendo H6.5, así que siempre tengan en cuenta dónde lo van a utilizar, qué tipo de escena lo van a utilizar. Pero una comparación muy, muy de laboratorio y muy a grandes rasgos es comparar H6.5 contra la codificación ahí podemos encontrar un 50% de ahorro de ancho de banda y almacenamiento. Algunos escenarios de aplicación en lo que es el patio de la residencia, este ejemplo ya se los di, que podemos tener una cámara que tenga luz y sirene que cuando detecte una persona después de la 10 de la noche por ejemplo automáticamente reciban una alerta prendamos la luz prendamos la sirena y mandemos el mensaje a su celular ya se les había comentado. Este sí es importante el diseño de aplicación de entrada de la tienda aquí lo que podemos hacer es dos herramientas muy muy importantes. La primera es por ejemplo este es un comercio que está dentro de un shopping pongámosle o puede estar fuera de un shopping como a ustedes más les guste. Tenemos una cámara que está tomando la entrada y esa cámara va a tener una base de datos de lista negra de quizás personas que me ha provisto la policía o las tengo yo porque las fui recolectando o es un comercio que está dentro de un shopping y en el shopping me pasa una lista de personas que han cometido los ilícitos dentro de este establecimiento anteriormente. Entonces yo ya lo cargo en la cámara y automáticamente cuando una de estas personas ingrese al local automáticamente me va a enviar una alerta a quizás al supervisor para que active un protocolo de seguridad. De esta manera vamos a ver que detectamos la persona ya emitimos la alerta e incluso seguramente en este tipo de ambientes disparar una sirena quizás no sea lo ideal porque vamos a generar malestar en los clientes. Entonces simplemente es una detección que pasa desapercibida para todo lo que son los clientes e incluso la persona que está dentro de la base de datos de la lista negra pero el supervisor ya está en conocimiento y ya están haciendo un seguimiento de esa persona. O también podemos hacer una base de datos de clientes VIP. En clientes VIP eso es la inversa. Acá yo puedo cargar los rostros de por ejemplo los clientes que hacen mayor cantidad de compras pongámosles de DMA los clientes que mayor cantidad de cámaras de agua que compran los vamos a poner en la base de datos de clientes VIP y cuando captemos a uno de ustedes que ingresa a DMA por la entrada voy a decirle que automáticamente Jorge que está acá presente les dé una atención preferencial. Entonces de esa manera yo puedo automatizar este proceso que cuando capta alguno de ustedes que tienen mayor cantidad de volumen compra de volumen automáticamente el supervisor puede dar una alerta inmediata a algún tipo de vendedor especial o vendedor para grandes cuentas o lo que sea. En este caso podemos dar algún tipo de valor comercial agregado con las cámaras más allá de la seguridad. Es algún tipo de herramienta que ustedes puedan ofrecer al cliente para que vean que no solamente nos enfocamos en la seguridad sino también podemos mejorar su potencial y su valor comercial. ¿Y cómo recibe el supervisor este tipo de alertas? Básicamente en su celular directamente una notificación en push y ya va a estar en conocimiento que ingresó alguien en la lista negra o ingresó un cliente de VIP o puede ser lo que sea. Le puse que pueden crear una base de datos personal de mantenimiento que ingresa y ya sabemos que hay alguien que viene a hacer algún tipo de reparación. Esto ya sea libre a su imaginación a qué tipo de escenario o a qué tipo de implementación quieran hacerle. No están limitados por estos ejemplos. Después en lo que es el centro de monitoreo de establecimientos y esto es algo muy normal que tratamos de ayudar en el sentido de que el operador de monitoreo no le es posible ver 32 cámaras 64 cámaras en simultáneo y prestarle atención hacer un seguimiento a todas las cámaras de corridos y a la vez esto ya está demostrado por diferentes estudios por más que tenga 16 cámaras menos igualmente en algún momento deja de prestar atención porque es imposible seguir manteniendo prestando atención durante 8 horas 9 horas lo que esté entonces la idea de todo esto es poder tener alarmas que nos generen todas las alertas de manera inmediata que ya tengamos inteligencia artificial en el medio que nos entregue toda la información ya cocinada entonces el operador el humano responde frente a estas alertas responde frente a la detección de personas responde frente al reconocimiento responde frente a la detección de vehículos la idea no es reemplazar a la persona no es quitar el puesto de trabajo sino complementarnos porque las personas seguimos siendo todos los humanos seguimos siendo mejores para responder frente ante las cosas fuera de lo común las eventualidades lo que no está dentro de los parámetros ya preestablecidos la computadora la inteligencia artificial es muy buena para que haga tareas que nosotros ya les preestablecimos pero después para tomar decisiones y para saber qué tipo de proceso tomar la persona es ideal para esta tarea entonces si nosotros podemos complementar y le podemos dar un sistema inteligente que ya todos los canales automáticamente pueden detectar por sí solos si se cruzó una línea si se ingresó en una sola instrucción si se detectó una persona dentro de la dentro dentro de la escena dentro de un cruce de un cruce perimetral si se reconoció alguien dentro de la base de datos lo que sea nos va a identificar una alerta y ahí sí la persona de monitoreo el operador el vigilador va a determinar si eso realmente es un problema o hay que o hay que obviarlo sí esa es la idea de todo esto y después sí es importante que podamos buscar rápidamente todo lo que son los objetivos que cuando pase algún tipo de evento yo puedo ir a las búsquedas y que no tarde media hora o una hora en dar una respuesta sino que en 5 o 10 minutos ya pueda tener resuelto todo el inconveniente escenarios de aplicación también lo que es perímetro para parque industrial sepan que existe esto ya va a depender más de si el distribuidor llega a tener stock o no quizás en algún tipo de proyecto en particular donde requieran este tipo de cámara sepan que se puede pedir se las pueden llegar a traer si realmente necesitan este tipo de aplicación que es básicamente una cámara térmica con la inteligencia de detección de personas y vehículos en este caso utilizando para protección perimetral ¿qué pasa? en las cámaras térmicas como no son afectadas por las condiciones de luz va a ser mucho más efectiva porque la cámara térmica lo que hace es captar la radiación infrarroja de todos los objetos entonces con los diferentes contrastes de temperatura de la persona y el ambiente siempre va a darse cuenta que hay un objetivo que está cruzando ese cruce de línea para la cámara visual es un poco más complicado porque si las condiciones de luz no son las ideales y se ve todo oscuro no lo va a captar y no va a disparar nada por más que sea una persona y esté activada la inteligencia entonces para situaciones y lugares muy críticos de máxima seguridad podría ser una cámara térmica la respuesta ideal para poder asegurarnos que vamos a captar estas personas que estén cruzando un perímetro en todo momento sin importar si está todo oscuro si hay niebla si hay lluvia lo que sea conteniendo los contrastes de temperatura vamos a poder darnos cuenta que hay una persona en el lugar como soluciones ya para terminar vamos a ver que hay diferentes soluciones esto es básicamente un mix entre tecnologías en la solución uno es básicamente cámaras IP Wysense y NBR Wysense Wysense es la línea que tiene la inteligencia y si tenemos tanto cámaras como grabadoras con esta inteligencia vamos a tener todas las características disponibles SME de pliegos reconocimiento facial y protección perimetral y disorción activa que era luz y sirena embebida en la cámara eso obviamente iba a ir de la mano si el modelo de cámara tiene esta característica o no después la solución dos sería cámaras IP convencionales y NBR Wysense ahí en este caso la NBR tiene inteligencia las cámaras son normales son cámaras IP normales entonces la NBR le va a poder dar SME plus a todos los canales como hablamos antes porque no es un recurso que le cueste pero si el reconocimiento facial y protección perimetral es algo que le cuesta más y le consume más recursos y va a ser limitado por cantidad de canales según el equipo tenemos una solución también analógica en HSBI cámaras HSBI y XBR Wysense con lo que es también en este caso las cámaras analógicas no tienen inteligencia entonces van a ir de la mano de la capacidad de la gradora para otorgar la inteligencia en el canal ya con una XBR Wysense por ejemplo podemos darle SME plus a todos los canales pero en el caso de reconocimiento facial y protección perimetral ahí sí va a ir de la mano con la cantidad pueden ser dos pueden ser cuatro etc. y desidización activa porque en HSBI por más que no tenga inteligencia sí podemos darle que tenga una sirena y una luz blanca en la misma camarita para poder hacer esta acción y por último la solución cuatro que es cámara IP Wysense IP o PTZ Wysense y NBR convencional ahí en este caso la inteligencia va a estar únicamente en los canales que sean inteligentes en los canales que tengan una cámara de la línea Wysense en el resto de canales no van a tener ningún tipo de inteligencia y esto sí es importante igual mencionar que la NBR tiene que ser compatible también para recibir estos estas alertas no es que absolutamente cualquier tipo de de NBR va a poder recibir una alerta por ejemplo de SMD Plus después en bueno algunos modelitos de las cámaras IPWY esto es muy general después vean sí puntualmente lo que hay en el stock acá en DMA si se pueden guiar en lo que pueden elegir pero toda la serie 3 van a ver que pueden encontrar cámaras Starlight es una tecnología para que puedan ver muy bien con poca luminosidad con WDR que nos permite ver bien en escenarios con mucha contraluz van a tener SMD Plus protección perimetral tarjeta ranura para tarjeta SD son IP67 por lo que son de exteriores son POE así que son bien 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 completas pueden venir desde 2 hasta 8 megapíxel vean que hay en stock la serie 3 PB PB es la que tiene luz blanca y sirena incorporada acá las características después las que dije recién son las mismas existen también PTCs importantes PTCs con esta detección de personas y o vehículos protección perimetral detección de rostros modelos de exteriores IP67 el modelo de abajo por ejemplo es de exterior y es antivandálico tiene autotracking super super completo detección de infrarrojos distancia de infrarrojos perdón de hasta 100 o 150 metros con tecnología Starlight los modelitos térmicos Bullet y Domo con doble lente lente térmico y lente visible de 2 megapíxeles de resolución no, perdón de 4 megapíxeles de resolución soportan función de imagen esto significa la función de imagen que se supone una imagen en la otra y bueno una de las cosas que tiene lo que es la cámara térmica es que las cámaras térmicas son de baja resolución entonces no vamos a tener ningún detalle en la cámara térmica sino simplemente nos sirve para detectar entonces si yo fusiono esta imagen con la lente visible de 4 megapíxeles voy a tener lo que es la detección y también voy a tener el detalle porque si en una cámara de 4 megapíxeles de lente visible ahí voy a tener los detalles que necesito entonces por eso existen estas cámaras doble lente que también tienen importante detección de incendios alarma como es una cámara térmica puede tener una alarma de incendio en un lugar donde encuentre un foco de alta temperatura vamos a poder disparar una alarma y también tienen lo que es la detección de personas detección de vehículos protección perimetral entradas y salida de alarma así bien 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 completa en lo que es NBR NBR es línea 2 línea 2 mili 4 mili para que puedan que por ejemplo protección perimetral de hasta 4 canales transmisión de video de hasta 2 canales de reconocimiento facial u 8 canales de reconocimiento facial si la cámara tiene la inteligencia entonces si la gradadora la gradadora le puede dar dos canales de reconocimiento facial a una cámara normal pero si la cámara no es normal sino que tiene inteligencia de la línea Wises ahí eso se convierte en 8 canales por eso siempre va de la mano de si la gradadora tiene si la cámara tiene o no tiene qué cantidad de canales van a poder hacer hasta 2 imágenes faciales por segundo de procesamiento hasta 10 bases de datos faciales con 20.000 imágenes faciales en total y después en lo que es las XBR y 2 por ejemplo todos los canales de 5, 4 y 10 y 1080 admite también todos los canales en lo que es codificación 5MN 4MN 1080p todos los canales SMD Plus hasta 2 canales de protección perimetral hasta 2 canales de detección facial y a medida que subimos la línea ya empezamos a soportar 4K en pista previa y 4KN en 30 cuadros por segundo 4K en 15 cuadros por segundo y la más potente de todas es aquí BR7000 4K y 2 acá soporta todos los canales en 4K en tiempo real y codificación de 4K en 15 cuadros por segundo en pista previa en tiempo real y codificaciones en 15 cuadros todos los canales SMD Plus hasta 2 canales de reconocimiento facial hasta 2 canales de protección perimetral siempre y cuando estemos hablando del backend en este caso en XBR siempre es del backend y por último ya terminando la presentación todo esto de lo que es la inteligencia artificial los algoritmos de aprendizaje profundo la detección de personas detección de vehículos clasificación dentro de lo que es el video DAWA ha participado sistemáticamente en diferentes eventos diferentes premiaciones donde ha salido primero en la gran mayoría en 2018 2019 presentando su tecnología de detección facial así que los invitamos a que se animen a utilizar este tipo de soluciones con reconocimiento facial con detección de personas con detección de vehículos que están bien probadas funcionan muy bien tienen muy buena precisión y tienen todo el historial de DAWA en lo que es biovigilancia para asegurarse que están adquiriendo una solución de alta calidad así que con eso completamos la presentación Franco no sé si querés agregar algo más no sé si hay algún tipo de pregunta consulta no excelente Maxi excelente la presentación estaba escuchando atentamente hay una consulta acá de Gustavo Criado pero ya la contestaste de última si querés volver si es posible me dicen qué equipo está disponible esta tecnología Gustavo vos lo mostraste recién en una de las últimas diapositivas y pregunta si es posible incorporar por medio de nuevo firmware en equipos anteriores querés contestarla vos te la contesto yo como quiera querés contestarla contestarla dale Gustavo no es posible agregar por la actualización de firmware hay que ver bien el modelo del equipo por las dudas pero normalmente todas estas funciones ya vienen con otro hardware no es solo una limitación de software o firmware en este caso sino también de hardware así que bueno habría que ver bien específicamente el modelo del equipo pero es muy probable que si ya no lo traía de fábrica no se le pueda agregar ninguna de todas estas inteligencias vamos a esperar vamos a esperar si querés un minutito más por las dudas a ver si queda alguna otra duda fue la verdad que muy gráfico el webinar así que por ahí no hay muchas consultas pero bueno vamos a esperar un minutito igual no hay un minutito igual la verdad una duda Gracias. Gracias a todos y buenos días. Gracias.